Yo soy el cantante que han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Venieron a divertirse y vagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza. Le, 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 me paré, siempre en la calle, la gente que comenta. Oye, amigues. ¡No estás sucio! Siempre lo pasas en fiestas y nadie pregunta si sufro o si lloro. Si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Hoy te dedico mis mejores fregones. Yo te canto de la vida, olvida tu pena y tus dolores. Hoy te dedico mis mejores fregones. Baila, si quieres bailar, canta, si quieres cantar, mamá. Hoy te dedico mis mejores fregones. El fregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores fregones. Hoy te dedico mis mejores fregones. Hay quienes canten con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico mis mejores fregones. Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores. Te dedico mis mejores fregones. Le, le, le. Muy bien, hijo, muy bien. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue en mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos. Y más soy Dios en la tierra para en la hora de morirnos. Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Con mucho cariño para todo Colombia. Los quiero mucho. ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! ¡Bésame así despacito! ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. La luna de Barranquilla Tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla Tiene una cosa que maravilla Esa luna es bonita Es chiquitín, chiquitita Esa luna es bonita Es una niña, una niña Bonita Barranquilla Conozco tus secretos Me miras por las noches Me miras por las noches Me miras por las noches No sabéis que me salen en arena Una noche de comer palme La luna de Barranquilla Como es la monja Barranquilla La luna de Barranquilla Tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla Tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, la chiquitín chiquitita Esa luna bonita, mi moradita Bonita barranquillera, ya conozco tus secretos Tú me miras por las noches, con el río Magdalena Yo se mixto a besar en la arena, una noche de comida y palmer Dani Rosa, la luna de la, tú me es la moza barranquillera Ay luna bonita, la luna bonita Ay luna bonita, la luna bonita Ay luna bonita, chiquitín chiquitita Ay luna bonita, mi moradita Ay linda mia cercita Muy bien, muy bonita ¡Mira que bonita! ¡Colombia! ¡Aquí está tu lunita barranquillera! Se siente esa vibración y se siente esa conexión tan tremenda que tienes con esta música y una simpatía que es arrolladora y eso sí, le echaste todos los perros y le coqueteaste muchísimo a Gris y me parece perfecto porque se lo merece. Elianes, hay dos personas que deben estar muy orgullosas de ti. Bueno, primero que todo, Barranquilla entera y Santa Marta, de donde tú vienes, pero alguien que te quiere muchísimo, que es el maestro Juan Piña, que es intérpreta de esta bellísima canción que además es vecino tuyo y te está haciendo toda la fuerza y toda la barra del mundo. ¡Qué honor le haces! Y además la gran compositora barranquillera de la música del carnaval, es Esthercita Forero, autora de esta canción de la luna barranquillera y Esthercita se me apareció en un sueño anoche y me recordó, me dijo, Andrés, tú le hiciste una promesa a Elianis y se la... ¡Te bajarás la luna! Y te la tengo que cumplir. Entonces de parte mía y de Esthercita Forero, te tengo una lunita barranquillera solo para ti. ¡Ay! ¡La luna te bajó la luna! ¡Ay, Dios mío! ¿Te gusta tu luna? ¡Sí, me encanta! ¿Te encanta? Es para ti, te la puedes llevar a la casa, colgarla en tu cuarto y acordarte siempre de que te bajamos la luna a barranquillera. Hay un problema. ¿Y cómo la voy a llevar? Me tienes que ayudar. Yo te ayudo, la vamos a llevar juntos y la vamos a poner en tu cuarto para que te acompañe todas las noches. ¿Te parece? Sí. Dame un beso. ¡Mira tu luna! ¡Lunita barranquillera! Momentos únicos e inolvidables aquí en La Voz Kids. Te bajaron la luna, Elianis. ¡Guau! ¡Qué regalote! Gracie, pero tú también le puedes bajar la luna a estos muchachos. Ustedes me bajaron la luna a mí con lo que hicieron esta noche. Yo siempre que veo a la gente cantar, me fijo muchísimo en la gente que tanto estaba, los artistas que tanto estaban conectados con lo que hacían. Y los tres los vi súper conectados. Y a mí eso me conecta demasiado porque se puede parar un cantante con una voz espectacular, pero si no está conectado es como que digo, ¡ay, canta muy bien! Y no pasa nada más. Los tres, cada vez que estaban en el centro del diamante, estaban brillando, estaban disfrutando. Miguel Ángel, me cautivaste con ese baile. Aparte que bailó de principio a fin, que ustedes saben que bailar y cantar a tiempo. Eso no es, eso es complicado por la respiración. Y lo hiciste de principio a fin, así que nos subiste a toda la energía con esa canción, que además de tener una letra tan especial, pues tiene esta energía salsera que como que nos prende a todos. Dilan, no estás vestido, digamos, con el traje del género, pero vos lo representas, ni siquiera lo necesitas porque esa fuerza de tu voz, la potencia, tu manera de interpretar, tu manera de expresarte, es representativo de ese género. Así que me encantó lo que hiciste, tu voz, la canción. Elianis, vos sos como una reinita al carnaval, o sea, la energía que ella tiene. O sea, yo no sé si ha sucedido, pero si no ha sucedido, por favor, Barranquilla necesita ponerla como la reina al carnaval. Porque con su propia carroza. Además, por favor, explíquenme el traje que tiene hoy tan espectacular. Está preciosa. Aparte, ella estaba tan emocionada que sin querer queriendo, hasta se le olvidaba que tenía el micrófono en la mano. Ella quería hacer como... Ella estaba con su movimiento de los ojos acá. Ella quería soltar el micrófono y abrir los brazos, y me encantó esa energía tan hermosa que le pusiste a ese momento de tu batalla. Si yo hoy tuviera que elegir a alguien, yo me conecté muchísimo con lo que hizo Miguel. Disfruté mucho tu presentación, así que si fuera mi decisión, compañero, yo me quedaría con Miguel. Muchas gracias, Greicy. Muchísimas gracias, Greicy. Esto fue una batalla de carisma. Una batalla de carisma. Nos atraparon, nos hicieron sentir. Si yo fuera de los directivos de Televisión Caracol, de plano a Elianis le haría su programa de televisión. ¿Cierto que sí? O sea, es que yo la veo a ella haciendo travesuras en un sidecom, así... Espectacular. Fan, espectacular. Es que tienes una seguridad en ti misma que es una joya, no la pierdas nunca. Y cuando uno hace mucho énfasis en la actuación y en ganarte al público, se te olvida un poco lo que es la afinación y algunos detalles. Y sí tuvieron sus detalles los tres, ¿no? Así es. Sin embargo, defender la salsa, como lo hizo Miguel Ángel, no es nada fácil. La salsa tiene un contrapunto complicadísimo. O sea, y esta canción iba entrando todo el tiempo en contratiempo, así... Esa parte la hiciste impecable, Miguel Ángel, y yo te la aplaudo muchísimo. Además de que casi no ha habido en el programa temas salseros. Qué bueno, te lo aplaudo mucho, mi querido maestro Cepeda, porque la salsa fue un regalo de Cuba para todo el mundo, que no se debe de perder jamás. Es un patrimonio de la humanidad. Y yo me iría por Miguel Ángel porque va a llegar a ser más grande que Rubén Blades y que Willy Colón. ¡Qué genial! Gracias, Alex, gracias. Querido maestro Cepeda, acá, con la ayuda de tus queridos compañeros entrenadores, ¿quién ganará la superbatalla del equipo Cepeda? Ay, lucha. Estoy profundamente enamorado de este personaje divino que es Elianis. Miguel Ángel, tiene todo el sabor y toda la actitud. Dylan es increíble, además es un bailarín espectacular, es un tipo lleno de energía, de buena onda, que contagia. Ay, caray, ¿qué va a hacer? Está muy difícil. La superbatalla del equipo Cepeda. Bueno, voy a pensar en el equipo, voy a pensar en lo que nos espera, en las siguientes etapas de este concurso. Voy a tratar de ser muy racional porque el corazón lo tengo completamente enredado. Por eso, la voz que continúa conmigo en el equipo Cepeda, para lo que nos queda de la voz, Kids, es la voz de Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! ¡Felicitaciones, ganas de esta superbatalla que continuó a hacer la voz, Kids, mi corazón! Muchísimas gracias. Chicos, primero que nada, Maestro Cepeda, muchísimas gracias. Es un honor estar en tu equipo. Y a ustedes, de antemano les digo, disfrútenselo. Ustedes serán grandes y espero volverlos a ver en poco tiempo. Los quiero demasiado, amigos. Gracias, gracias. Son muy especiales para mí. Ay, no. Bueno. No, no, no. Tranquilo, no tienen que llorar porque, pase lo que pase, cuando salgan de acá, van a ser muy grandes. Y yo sé que ustedes lo van a hacer porque yo confío en su talento y confío en ustedes. ¡Bravo! Miguel Ángel, mi amor, a celebrar. Sí, muchísimas gracias. ¡Tres a la siguiente etapa! ¡Muy amor! Dios mío, Dios mío, son lindos. Lo hiciste maravillosamente. Sabíamos que íbamos, ¿y por eso es cierto? ¿Es cierto, mi amor? Es un honor haber ganado esta batalla y continuar con el equipo Cepeda. ¡Chao! Ay, los quiero mucho, mis hijitos. Los quiero mucho. Chicos, esto no se acaba acá. Porque adivinen qué. Se tienen que preparar para los rescates. Bueno, así que mucho ánimo porque no sabemos qué puede pasar. De pronto nos encontramos aquí muy pronto, antes de lo que se imaginan, ¿ok? A prepararse. Vamos a prepararnos. Gracias por todo, chiquitines. Espectacular. Los queremos mucho. Sí, bienito, claro que sí. Oh, a ti quiero. Lo hiciste muy bien. Quiero decir que yo quiero enseñar a miles de niños a bailar, a cantar. Entonces merezco volver a entrar. Bailar, esto también te lo hace. Yo sé, yo sé, yo sé que es difícil. Gracias. 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 Gracias.